¿Cómo están? Soy Sergio Masté, director de Grupo Contrapunto. La comunidad periodística en Quintana Roo condena de manera unánime la amenaza en contra del periodista Jorge González Durán por parte de la senadora Luz María Beristay, debido a la columna donde señala la reunión que se llevó a cabo entre los Beristay y abogados de Borges, Félix González y Juan Pablo Guillermo. El decano del periodismo compartió en sus redes sociales el suceso con el título Amenaza Recibida. De manera textual narra, fe de hechos. Hoy, jueves 22 de marzo a las 19 horas, recibió una llamada de la senadora Luz María Beristay Navarrete. A manera de saludo, soltó una andanada de imprecaciones reclamándome mi columna de hoy, en la que menciono que se reunió con personeros de Félix González Canto, de Roberto Borges y de Juan Pablo Guillermo para buscar financiamiento para la campaña de su hermana Laura, candidata de Morena a la presidencia municipal de Solidaridad. Ya verás quién soy, me dijo la senadora, después de una retaíla de insultos. Dejo constancia pública de estos hechos, dado que la senadora tiene poder y conexiones de diversa índole. Yo soy un periodista que solo tengo el poder de la palabra libre, pero en indefensión. Me han sugerido que haga la denuncia judicial. Situación que analizo. Por el momento, hago la denuncia pública. En Grupo Contrapunto nos solidarizamos y repudiamos este tipo de acciones. Sobre todo, que viene de una representante de los quintanarruenses en la Cámara de la Unión. Porque su actuar solo denigra aún más a la política. Cuenta con fuero, pero está en la recta final de su periodo. Y busca desesperadamente no quedar fuera del presupuesto gubernamental. Su actitud ha sido tachada de déspota y prepotente por usuarios de internet. Desde hace años, por su comportamiento con los policías en Playa del Carmen. Y con una trabajadora de Viva Aerobús. Anécdota que le hizo ganar el apodo de Lady Senadora. Es parte del clan Beristay. Cuy hermana, Laura Beristay, también ha generado polémica. Por dormirse en su curul y no haber votado en contra de Aguacán cuando tuvo la oportunidad. Y su hermano Juan Carlos Beristay ha sido señalado de desvío de recursos y extorsión cuando fungió como regidor en solidaridad. Por cierto, de los cientos de comentarios a favor del maestro González Durán. Hay uno de Gabriela Díaz Torres que dice. Está loquita. Una vez viajé de la ciudad de México a Chetumal. Y a punto de despegar, la azafata le pidió a esta finísima dama apagar a su celular. Y no hizo caso. Vino una segunda y una tercera petición. Y de muy mala gana lo apagó. Ya en pleno vuelo se le ocurre quitarse sus sandalias. Y al aviso de que estábamos por aterrizar, de repente nos sorprendió que se puso a gatear buscando sus sandalias. La azafata nuevamente le llamó la atención y se hicieron de palabras. O más bien, Luz María Beristay empezó a gritar, ella gateando y la azafata. Y todos viéndola y sorprendidos. Quienes sabíamos quién era el comportamiento arrabalero de esta mujer. Fue chusca la anécdota, pero dejo en claro algo. Que es grosera y prepotente. Y yo lo vi. Nadie me lo comentó. George, estimado amigo, estamos contigo. Hasta la próxima. ¡Gracias!